Papos De repente hay cosplayers Por ejemplo, aquí estaba Estuvo en algún momento Riddle Quien es esta chica que hace Este cosplay bastante chido Que ahorita no está Pero también aquí está El arte de Catstacks Que hace sus diseños y los vende Bastante Justos en sus precios Aquí hay Más arte Vamos a ver, aquí está La ilustradora Nicole Brun Y también tenemos Este, alguno que otro Cosplayer por acá Pues vaya, aquí se vale todo, hay artistas Plásticos, personas que presentan sus propios Comics, sus ideas originales Y cosas para sus propias ideas Como aquí hay algunos libros Unos prototipos Escala Que sirven para vender Mejor sus formas Aquí está Kim Jong-yi Bueno De este lado no De este lado estaba Este, Dayan Dayan Alero Y Marte Marte Sheira Este Un 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 Bastante Vamos aquí Está presente también en la Comic Con Bienvenido Mark Bien, bien Estoy bien Estaba pintando aquí Wonder Woman Un gran, gran, gran dibujo Señor Aquí está en la lista de precios Muy justo Muy buenos trabajos Que hace aquí Mark Y bueno Cantidad de diseñadores Todos Este Publicados Con 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 sus propios proyectos Del otro lado Les mencionaba Esta Este Kim Jong-yi Que hace Este Otro tipo de animaciones Y viene hasta con videos De como De como hace su Su arte Sorry Aquí tenemos La iniciativa del héroe Y vean Aquí pueden por ejemplo Conseguir Originales Estos son originales Del oso Yogi Y Bubu Estos son de Math De Mulder De los X-Files Aquí hay Diseños originales Que son de Tri-State Original Art Que es Comic Book And Comic Strip Original Artwork Aquí se puede conseguir Esto Todo esto está a la venta Esta Angelo Torres Dibujo esto Y las 5 páginas Completas de la revista Mad Están en más o menos 3200 dólares Por si quieren conseguirlo No hay Arte original Les repito Esto fue lo que se usó Para las ediciones Impresas Por ejemplo Este Es un dibujo De Zach Howard De Scarecrow Two Faces De año 1 De Batman Esto es la portada Y esto vale 2000 dólares Un arte original De John Byron Wow Pues Este Dice Dice Que se trabaja Por comisión Entonces Ya nos imaginaremos Como está Allá atrás Hay mucho más Arte original Aquí hay Otras Otras Carpetas Miren Por ejemplo Miren nada más Un catálogo De Fraseta 100 dólares Empieza la subasta Del catálogo Estas son Son joyas Y bueno Ese es de Conan Red Nails También De Fraseta Por acá Por allá Bueno Aquí está Scott Hampton Con sus diseños Ellos también Pueden de repente Dar una opinión A los que están Este Llevan sus Traen sus trabajos Para Para Este Buscar ser publicados Aquí también pueden dar uno ¿No? Christopher Mueller Este Jordan Taylor Anda por aquí Felipe Echavarría Haciendo estos Diseños Presentando su arte Original Bill Pulkovsky Y aquí seguimos Aquí es el área Donde se ponen Los invitados Especiales Que son Este Pues más Más artistas No Ahorita a esta hora Ya no hay Ya no hay tantos Pero bueno Por ahí todavía Se alcanza a ver Algunos presentando Su arte Seguimos caminando Por acá Y por aquí Y aquí tenemos Mindy Indy Que dice que Dibuja lo que sea 15 dólares En lápiz 25 en tinta Y 35 en color Y dibuja Lo que sea Bill 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 Mussart Aquí está Con sus Dibujos David Miller También por acá Sus diseños A sus dibujantes Favoritos Lo más seguro Es que los puedan Verlos aquí Y bueno Y ustedes dirán Pues me compro Mis artes Y que les hago Bueno pues aquí Estén Los Los que Hacen un negocio Aparte Porque son los que Venden los tubos Para que Puedan llevarse Los posters Y no sufran Ningún daño A ver Vamos a seguir De este lado Aquí Donde dice Cool Line Arts Que se ve Que está bastante Groovy el asunto Acá Donde hay más Arte original Y más que eso Esas son de las Tieras cómicas Que aparecen En los periódicos De las clásicas Allá hay portadas Originales De 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 los defensores De De Santana De Silver Surfer Wow Ven por ejemplo Aquí hay Un original De Batman Y la Mujer Maravilla Una portada De Action Comics Que de hecho Tal vez no se aprecie Muy bien En la cámara Pero esto Está recortado Esto está recortado Está recortado Esto vale 995 dólares Y así fue como Se llevó A la imprenta Para poder Este Tener la historieta Originalmente Allá hay Un Bueno Ya No Qué más Qué más Les digo Allá hay una portada Venom Venom Y ahí Por donde le veas Más Más artistas A ver Vamos a entrar aquí A ver Este 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 pasillo No tenemos No tenemos Estos dibujos Estos dibujos De Wonder Están muy bonitos Ahí los hace Patrick Ballesteros Y bueno pues Aquí en esta parte Del Artist Alley Es un buen momento Para recordarles Que Paladinos México Está trayendo las figuras De papos Y este Son Réplicas dignas De estar En un museo Nosotros Vamos A Otra cosa Esto es Juegos, Juguetes Y coleccionables Desde Comic Con